Hola, ¿cómo está mi cáncer? Bienvenido a tu lectura bisemanal. Este es para mayo 15 al 31. Recordándoles que estas lecturas son para guía y hay que meditarlas y meditarlas bien, entenderlas para poder saber cómo usar estas energías a favor de uno, porque todo depende de nuestras acciones. Ese es bueno para tu solar lunar ascendente. Y nada de lo que se dice en la carta de tarot, ni lo que está tampoco escrito en la carta natal, en astrología, todo está sentado, no está todo asentado en roca, no. Todo depende de nuestras acciones porque todos tenemos libre albedrío. Bueno, empecemos con las energías para estas dos últimas semanas que están pasando para ustedes mi cáncer. ¡Wow! Lo que veo aquí tenemos el mensajero de oro, el caballero de vasos o de fuego, y también tenemos el ocho de copas. Estas dos últimas semanas yo veo que las cosas se están poniendo con mucho fuego y muy apasionados para ustedes. ¿Por qué digo? ¿Por qué digo esto? Primeramente, el caballero de fuego es un tipo de energía que va con todo hacia adelante. Se mueve rápido, bien intuitivo, pero también hay muchas noticias que van a llegar a ustedes al principio de este mes. Una cosa que debo también aclarar es que cáncer, para ustedes, Marte entra en cáncer a partir de mayo 15. Entonces, las cosas van a movilizarse de una manera rápida. Y también la energía de Marte los pone un poquito más impulsivos en cuanto a expresar, ustedes son signos de agua, expresar sus sentimientos. Lo que va a empujar a otros signos también a ser más cautelosos. Pero para ustedes es diferente. Para ustedes, en cambio, ustedes los eventos se van a movilizar de otra manera. Van a ser eventos que van a suceder y que van a necesitar la atención rápida de ustedes. Entonces, cual fuera que fue la situación por la que estén pasando, pero también yo veo que al final del mes muchos de ustedes, no diría yo, se sienten cansados, pero se sienten con ese deseo de buscar algo diferente en la vida. Sea en una relación, sea en una carrera. Pero las cosas que vienen, o sea, las noticias que vienen a ustedes, vienen con mucho gusto. Y son muy positivas. Son noticias muy positivas que van a recibir. Sobre todo con esta, con ese mensajero de oro. Tiene mucho que ver con querer sobreponerse a los obstáculos. de romper esos obstáculos para salir adelante. Entonces, es un evento o una noticia que puede venir de una manera, pues, ahí llega y ustedes, wow, mira, me llegó, esto pasó. Esta persona llegó, esta situación se resolvió. Cualquier cosa puede suceder, pero la noticia viene de una manera positiva. Y ustedes van a tener que tomar acciones. Tomar acciones inmediatas. Y eso los va a ayudar a emocionalmente empezar a crecer como persona o como profesional. Ustedes los veo que están emocionalmente, obviamente, cargados con la energía de Marte en la que van a estar. Pero ustedes también los veo que esto les está ayudando mucho a crecer espiritualmente como persona. Entonces, voy a aclarar un poquito más. Eso me está diciendo que ustedes, claro, ustedes del 9 de oro, se está diciendo, ustedes se movilizan porque ustedes están, muchos de ustedes quieren empezar un proyecto. Quieren empezar a hacer sus propios jefes. Quieren empezar a abrir su compañía o quieren un trabajo diferente. Entonces, ustedes como que están queriendo explorar ese sentimiento de libertad, ese sentimiento de ser autosuficiente, estén solos o no hasta en el amor. Muchos de ustedes están dejando atrás lo que no les sirve. Muchos de ustedes están ya mirando hacia adelante y dicen, bueno, yo prefiero estar solo o sola que estar lidiando con esta persona. Muchos de ustedes tal vez están queriendo divorciarse y les está saliendo el divorcio y dicen, ay, ya era tiempo, ahora me puedo movilizar a hacer lo que yo quiera. Porque el 9 de oro significa que ustedes quieren sentirse que están exitosos, exitosas. No importa lo que las demás personas lo vean, para ustedes el éxito es diferente de lo que las otras personas lo ven. Entonces, ustedes vean lo que es exitoso para ustedes. ¿Cómo los hace sentir esa situación? Lo que dicen nosotros no importa. Todo depende de nosotros cómo vemos las cosas. Entonces, vamos a ver la guía. Miren. La guía para ustedes. Tenemos la rueda de la fortuna, el rey de bastos y la estrella. Y la estrella, miren, está justamente aquí, donde está el 8 de copas. Y el 8 de copas habla de movilizándose, ustedes movilizándose ya, buscando ese sentido de significado en su vida. Y eso es lo que dice. Ustedes siguen hacia adelante con esa actitud positiva. No vean que las cosas tan negativas son positivas. Ustedes quieren ser autosuficientes. Algunos prefieren estar solos que mal acompañados. Pues, sigan adelante. Ustedes tienen que enfocarse a dónde van a ir. Por eso es que eso habla aquí. ¿Sí ven? Eso dice que esos eventos que están pasando de una manera no inesperada, sino que pasan rápido. Porque puede ser que ustedes ya han estado esperando alguna respuesta o algo de alguien. Por eso es que reciben la noticia. Para poder quitarse las cosas de encima. Lo que nos sirve. O para poder iniciar un trabajo nuevo. O para poder hacer algo. Algo que están esperando. Algunas noticias, las noticias llegan. Y lo que les está diciendo, ¿saben qué? Ese es el momento donde ustedes tienen que enfocarse. Tienen que comprometerse a esa visión. ¿Qué es lo que querían con esas noticias? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que han estado esperando? Ahora es el momento de tomar acciones. Y eso es lo que está diciendo. Tomen las acciones. Pero eso sí, bien enfocaditos y creativos en lo que quieren hacer. Y eso sí, siempre con esa actitud positiva, siguiendo hacia adelante, aprovechando las oportunidades que se pueden presentar con un camino a largo plazo. Y ustedes tienen que planificar a largo plazo. Porque eso significa que ustedes están encaminándose a un camino bueno. Están en el correcto, en el camino correcto. Porque las cosas se están dando de una manera positiva, como ya dije. Miren, un cambio. Esta es la hora donde ustedes van a empezar a ver los cambios con la Rueda de la Fortuna. Entonces, adáptese con los sub y baja de la Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda de la Fortuna. Porque la Fortuna está ahí. Está a tu lado. Lo único que tienes que hacer es enfocarte. Así sea que vaya para arriba, para abajo, para el costado, para la derecha, para la izquierda. Ustedes enfocados igual. Vayan con el flujo. Pero siempre tengan en cuenta los planes que tienen que tomar antes de tomar las acciones. O sea, no las que tienen que tomar, sino los planes que tienen que pensar e identificar qué es lo que quieren hacer y de ahí tirarse a lo lleno a tomar las acciones. Lo cual necesitan tomarlas lo más rápido posible. No dejen que las oportunidades se les pasen. Pero eso sí, antes de tomarlas, planifiquen. Planifiquen con positividad. Enfóquense. Y una vez que ustedes tomen las decisiones, enfóquense a ese camino. Sigan hacia adelante a sentirse independiente, autosuficiente y no depender de nadie. Sentir que ustedes están disfrutando de la vida por sus propios méritos. Eso es lo que está hablando. ¿Sí ven? Entonces vamos a darle un bono. Mira lo que dice. Aclara tus energías. Aclárate a ti mismo. Entonces dice, pide a los ángeles que dejen ir cualquier energía tóxica que tú puedas estar absorbiendo. ¿Sí ven? Entonces este es un bono extra de recomendación de guía. Yo también recomendaría que ustedes usen cristales. Por ejemplo, un cuarzo transparente que también sirve para limpiar las energías. Si ustedes no saben lo que estoy hablando, aquí también enseño. Tengo un álbum que se llama curso básico de cristales de curación. Así que ustedes pueden ir también a ese álbum. Y yo estoy explicando siempre de qué... Bueno, no siempre, porque recién empecé a explicar nuevos cristales. Así que... Pero yo siempre trato de volver a ellas y explicarles a ustedes para qué sirven cada cristal. Entonces esto nos habla de aclarar tus energías. Entonces ustedes pueden utilizar un cristal, como un cuarzo blanco transparente, para poder darle más poder a su energía también. Bien, aclararla y darle más poder a su energía. Pero eso sí, aclaren su energía que pueden estar absorbiendo cualquier energía negativa. Eso no significa nada negativo. Simplemente que hay que siempre mantener la energía de uno clara y limpia. Yo siempre tengo mis cristales y también pues hay otras cosas que puedes hacer. Limpiar tus cristales con salvia o limpiarte a ti mismo con el humo de la salvia. Yo no entro detalles en eso porque yo trabajo con energía. Yo no creo en cosas de magia blanca ni nada de eso. Y tal vez explique algún día de lo que eso significa o no porque yo no creo nada de eso. Es más, me limito a hablar de eso por ahora, pero más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, déjenme sus comentarios. Por favor, suscríbete. Si eres nuevo suscriptor, suscríbete. Aquí estoy enseñando también lo que es astrología. Cómo leer tu propia carta natal. Te lo recomiendo. Saca tu carta natal gratis. Aquí en la descripción dejo el link de astro.com donde lo puedes sacar. Si no sabes cómo poner tus datos, qué es lo que necesitas saber en dos videos aquí en mi canal que ya hice, que están localizados en un álbum que se llama Curso Básico de Astrología. Ahí en esos dos videos que se llama Cómo calcular tu carta natal e identificar sus elementos, vas a encontrar todo lo que necesitas saber de cómo sacar tu carta natal en ese link astro.com que dejo en la descripción de este video. Y también no se olviden de comentar, darme un like y por favor compartir esas guías para ayudar a más personas. Ayúdenme a ayudar. Bueno, los voy dejando. Un beso, mucho amor y mucha luz y los veo en los siguientes videos. Espero les haya gustado. Chao.